como están amigos bienvenidos a su canal aventuras con adrián hoy vengo aquí donde puse un comedero para la cacería de venado y hoy les vengo a poner este melaza y minerales en piedra caído ahorita el agua y les vengo a poner para que el venado y él llegue este a comer en un saludo para todos está haciendo un poco de frío un saludo para todos amigos y este pues muchas gracias a todos los que ven mis vídeos a todos todos los que se han suscrito a mi canal muchas gracias miren de que ha caído bastante agua hasta árboles ha tumbado ya por aquí abajo aquí lo tengo está bien los dos bueno esta es esta que yo puse aquí es una piedra para que lleguen a comer tengo mi cámara aquí está el comedero aquí está el comedero los vídeos que que he visto aquí los de la cámara he visto que se acerca un mapache se ha acercado un mapache y ese me ha estado haciendo regazón miren todo ese maíz me lo vino a tirar un mapache y ahora lo que traigo son y ahora lo que traigo son es esto lo vamos a echar aquí en este arbolito para que ellos lleguen aquí para que ellos lleguen aquí ya está la melaza ahí está Un poquito más. Ahí esta la melaza y compre también una piedra, ahí esta, esta la compre para ponérselas Nada más que no, no había venido porque esta cayendo bastante el agua Esta se la vamos a poner por aquí Miren esas pisadas No se de que sean ahorita Y ahí tengo La silla de cacería Bueno también voy a mandar saludos para mi prima Lilia Lilia Mancilla que se encuentra allá en Guerrero Y para su esposo Marcos Les mando saludos También para mi tía Carmela y mi tío Poli Y mis primos que se encuentran allá en Chicago, Illinois También les mando saludos Y para mis primos Para Víctor Mancilla Para Ismael Para Luis Ahí les mando saludos para todos ellos Y un fuerte abrazo Y también para mi tío Rodolfo Y para este Para mi prima Chelly Y para también mi otra prima Este Yuki Hay saludos para ustedes Y pues bueno Ya le puse aquí los minerales Ahí están Yo le puse ahí La melaza Ya nomás vamos a esperar Siempre que Que llevamos como bolsas así de De plástico Siempre que llevárnoslas Nunca hay que dejar Tirado nada Porque Las bolsas es muy difícil De que Se deshagan Y para que no No haya nada tirado Pues hay que llevárnoslas amigos Bueno Yo aquí me despido Y pues A toda la gente Que le gustan Los videos de cacería Y de pesca Les mando un saludo Y pues muchas gracias A todos amigos Nos vemos Nos vemos